Sí, así es, así es Mírate, ponte bien Vamos a intentar ahora hacerla de Inuyasha Aún me está volando Mis patitos hermosos y suculentos Son bienvenidos a un nuevo video Y sí amigos, sí, sí, yo sé que ya extrañaba La mansión otaku, es que mírenla Es perfecta, carajo, o sea, llena de oro, llena de lujos Una silla rota, sucia Cucarachas Cucarachas de oro Cucarachas de oro, yo sé que ya la extrañaba Por eso estamos aquí grabando Un nuevo video para la mansión otaku Y como pueden ver en el título Amigos, el día de hoy les traemos un video Muy suculento, ya me lo habían pedido demasiado Querían que imitáramos escenas de anime Pero dijimos, a ver, vamos a componerle un poquito Escenas que... Así que sí amigos, el día de hoy Vamos a imitar fotos de parejas De anime, no pregunten por qué Simplemente dijimos, sería interesante intentarlo Esta es nuestra silla como para hacer las posiciones De las que vamos a estar Por ejemplo, yo aquí, así Oye, esta cosa se cae Oh, mira, sí, mira aquí adentro ¿Qué? O sea, aquí, en esa parte ¿Qué dijiste aquí adentro? Vamos aquí, en esto Así que como pueden ver amigos Aquí tenemos una serie de fotos Que vamos a tratar de imitar Y no sé amigos, no sé Esto va a ser un fail, yo lo sé Así que vamos a empezar con la primera foto Es esa que está apareciendo aquí en pantalla Es relax, yo creo que esta sí la vamos a lograr En esta nos tenemos que sacar un 10 de 10 Yo lo sé Ok amigos, ya estamos listos Y vamos a hacer la primera foto Esto se ve más... ¿Vos eres el perro? Espérate, espérate, espérate A ver, tú eres el hombre o la mujer? Yo era mujer Ok Entonces yo tengo que... No, yo tengo que estar así No, no, es así No, es del revés Ajá, a ver A ver, no, es así Es así No, espérate, a ver A ver, a ver Me renuncio a mi lado Estoy así porque si la pones así Yo aparezco aquí, ¿ya viste? A ver, yo tengo que estar atrás de ella Así Ya, es así Y yo así, ahí está La primera foto así Ya estoy mirando al horizonte ¡Miren amigos! Miren amigos, es que esos sendederos están aquí Y a Andy lo que hizo fue recargarse en uno Cuando la empuje Pero vean, está conectada la cámara Está amarrada Porque como hace... ¡Conectada ya! Bueno, amarrada, carajo Como hace frío Digo, viento Este... Nos daba miedo que saliera volando Entonces hasta tiene una silla y una maceta O sea, nuestra tecnología de la mansión Otaku Ya saben, o sea... Ay, salió volando la cámara No manches Si no hubiera estado amarrada Hubiera caído al suelo y... No manches, Andy Pues todo que me hiciste decir Siguiente foto Siguiente foto, amigos Vamos con la siguiente Ok, amigos Vamos con la siguiente foto Y la siguiente foto es esta que está apareciendo en pantalla Yo todavía no la sé porque no la he visto aquí Pero ustedes ya la están viendo Podría dejar de bailar Ok, esta está sencilla, sencilla Yo siento que nos va a quedar muy bien Creo que estoy aquí Ay Sí, así Oh, sí Ahí está Deja de apretar mi cara Ay, mi cuello me va a matar, amigos Amigos, casi muere mi cuello Siguiente foto Próximo, te toca a ti ser el hombre Tengo que verme kawaii ¿Por qué siempre me toca de este lado? ¿Te das cuenta? ¿Qué haces? Estoy viéndome kawaii Créeme que es todo lo contrario verte kawaii Pues así está Se está cacheteando Ay, dale Estás quieta Tienes que agarrarme bonito Pero tienes que ponértela esta Sí, es con gorrito No me... No me hagas reír Espérate que mira, tengo cara como de... Tiene cara de serio Tienes que tener cara de serio Espérate Ponte bien Amigos, ¿sabes qué? No, se ríe A ver Solo no te rías Es que tu je... Esto es cansado Yo creí que esto era más fácil de grabar ¿Esa es una foto hentai? ¿Qué? No, esa no, esa no No Haces de tu celular ya Oye Parece que voy a robar No sé ¡Ay, un ladrón! Ok, vamos con la siguiente foto ¿Cómo se llamó la escena? ¿Ladrón? ¿Qué roba ladrón? ¡No! Me voy de aquí Amigos, aquí en la siguiente foto que pueden ver en pantalla La chica está agarrando una libreta Así que Andy va a agarrar esta escoba llena de polvo Ahora Esa es tu libreta Agáchate Agáchate Va, va Amigos, normalmente yo soy más alta Lo que pasa es que como la casa está hacia abajo Parece otra cosa Ok, espérate, espérate Agáchate, agáchate Ahí estás Que sí, se lleva por una cabeza Ahí está, amigos Mucho mejor, mucho mejor ¿Y ahora qué? ¡Párame! Tus rodillas se entumieron Sí Voy a... ¡Saco! ¡Se tiene polvo! ¡Me estás agarrando! ¡Me pegó! Amigos, este video tiene escenas muy inéditas de nosotros Muy inéditas Amigos, vamos ahora con otra foto Que esta es de doradora Agarrar la mano así Y con esta el cachete Ajá Ahí está Pero se supone que te tengo que agarrar así ¿Esta así? Yo así Y yo De cachete Yo así Te tenía que pellizcar Sí No te pellizqué ¿Por qué? No me dijiste que no te estaba pellizca ¿Y que no me la puta o qué? Tú no me dijiste que estaba... Solamente te puse el brazo así Otra vez, amigos Se repite, se repite Ponte de... Así Vamos a intentar abrasionar la de Inuyasha Aome está volando ¿Cómo me vas a cargar con un solo brazo para empezar? A ver, me toca hacer Aome y a ti no ya ya Yo estoy aquí, yo te tengo que agarrar del hombro Y yo con este así Y tengo que saltar Tenemos que vernos bien así como a los ojos Pero me tienes que alzar como si de verdad me amaras Resalta, amiga, esto tiene que ser rápido Una, dos, tres A ver, yo en ningún momento vi que a Aome le sacaran la lengua Es que lo saqué sin querer Espectativa realista Otra vez A ver Casi Ahí voy amigos, ahí voy O sea, yo toda serie Ahí voy, una, dos, tres No fue, es que no, es que sí No lo están, ay no Ah, es que Haces esto Porque está hacia ti Mira, tú te... No, yo no puedo A ver Tres Amigos vamos a tomar la última foto Está apareciendo aquí en pantalla Entonces tenemos que tratar de imitarla Vamos a buscar un espacio donde me pueda recargar Y que se vea acorde a la foto Que se vea suculenta, se vea kawaii Y así, ¿verdad? Así que qué mejor escenario romántico Que una pared así de madera Toda vieja Con un hoyo aquí Miren, es que aquí amigos Es la entrada de un nido de cucarachas ¿No es cierto? Es la entrada de... De arañas De arañas De arañas De cucarachas Y qué mejor Para que yo me pueda recargar Pues que tenga clavos, ¿verdad? Oxidados Sí, el mejor escenario romántico ¿No, Andy? ¿Tú qué opinas? Es que nosotros ponemos a prueba El sistema inmune Hola Entonces amigos, vamos a intentarlo Vamos a ver qué tal nos sale Yo creo que vamos a amarrar La cámara de este lado Pues yo digo que sí nos queda La foto ahí, ¿verdad? En toda... Este lugar Es tan romántico Que me enamora Desde que lo veo Se supone que tiene que agacharse Creo que te tienes que agachar más Ahí, ¿no? A ver, ahí no más Yo tengo... Espérate Esta mano la tienes que poner aquí Sí Así Algo así Pero actúa romántica Sí, así es Así es Qué cara tiene ya, rápido Así como Yo solo te estoy viendo Ay, Dios No sé si esto salió Ah, no, no Es sonrojada Estúpida Gárrate, macho Sonrojate No puedo, no puedo Yo tampoco me he ubicado Amigos, tienen que poner en los comentarios Lo más romántico de la escena Es este hoyo En serio Hashtag Hoyito-chan Ah, no ¿Qué pasa? Se escucha horrible Hoyito-kawaii Ok, amigos Yo creo que hasta aquí dejamos este video Realmente esperamos les haya gustado O que hayan dicho Es que son... Se ven muy suculentas en sus fotos No, ya sabemos que La realidad es que fuimos un fail total Pero hicimos nuestro esfuerzo, carajo Amigos, ya saben que si les gustó mucho este video Si se rieron Si se divirtieron No sé, al menos se entretuvieron Tienes que dejar tu suculenta manita arriba Porque si este video llega a más de 20 mil me gusta Hacemos una segunda parte Pero con las fotos que ustedes nos manden Así es, chicos Vamos a tratar de invitar ahora fotos que ustedes nos manden a nosotras Esto va a estar muy interesante, carajo Para que me envíen fotos, amigos Pueden enviármelo a este correo que está apareciendo en pantalla PatoAlienOficial ArrobaGmail.com Ahí me pueden enviar las fotos que quieren que invitemos Y pues nosotros vamos a elegir entre muchas fotos Algunas Y pues vamos a tratar de invitarlas también Muchísimas gracias por todo, chicos Recuerden que yo soy Pato Ella es Andy Y esto fue Mansión Otaku Muchísimas gracias por todo Nos vemos en el siguiente video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.